Hola amigos, espero se encuentren muy bien, yo soy Daniel y esta es la D-Bomb D-Top Plus la bocina más cool que he probado y en general uno de los productos que más me ha gustado así que vamos a verla más a fondo lo primero que me gustaría comentar sobre esta D-Bomb es el empaque algo que solo hago cuando realmente vale la pena hacerlo y es que la caja donde viene la bocina me parece muy bonita, sin duda se han esforzado por ofrecer un packaging atractivo, cosa que no es lo más importante pero siempre es un añadido que se agradece, sobre todo porque en este caso te servirá para guardar la bocina o bien otros objetos, además dentro de ella no solo tendremos la D-Top Plus los manuales y el cable tipo C también incluyen unos stickers bastante bonitos, una bolsa de regalo e incluso un certificado de calidad, sin duda D-Bomb se tomó muy en serio el empaque de este producto y en mi opinión les ha quedado muy bien, pero bueno vamos a lo importante, la bocina en sí, viendo el apartado estético nos encontramos con algo interesante y es que el diseño tiene un aire retro, está inspirado en los ordenadores de hace años, pues tiene como tal una pantalla y un teclado, que de hecho es mecánico y utiliza switches azules, que si bien es cierto, no son silenciosos en lo personal me han gustado y me parece un buen detalle además la bocina cuenta con una pequeña palanca, el botón de encendido, las salidas de audio, un puerto para tarjetas microSD y unas bases antideslizantes en la parte inferior para evitar que se mueva cuando esté sobre una superficie plana y por último comentar que está disponible en diferentes colores, como negro, rosa azul, verde, blanco y rojo que es el color que tengo yo y que en función de esto, el tono de los acentos, las teclas y por supuesto el case, será diferente claramente esta Ditto Plus es muy distinta a otras bocinas, incluso puede que a simple vista ni siquiera aparente serlo y esto es importante a tener en cuenta porque es más que una bocina de hecho, Dibum la promociona como The Retropixel Art Portable Speaker, una definición bastante acertada para lo que es realmente este producto cosa que iremos viendo en el transcurso de este video. Retomando la pantalla que mencioné anteriormente, es un panel LED de 16 por 16 píxeles que cuenta con 16 millones de colores y 256 LEDs programables. Esta no es una pantalla como la que podemos encontrar en un smartphone o dispositivo similar, y es que su función es completamente diferente, ya que este panel está pensado para desplegar animaciones en una estética de píxeles, las cuales pueden descargarse y personalizar desde la aplicación de la que ya hablaré más adelante. Espero que me haya dado a entender, de cualquier forma están viendo unas tomas donde se ejemplifica lo que estoy diciendo. Claro que además de mostrar estas animaciones, también podremos ver el estado del tiempo, la hora, la temperatura y otras funciones que comentaré más adelante. El panel de Estadito Plus me ha gustado mucho, sus niveles de brillo son bastante correctos, los colores son muy bonitos e incluso puedes apagarla si lo deseas. Como dije antes, más allá de ser solo una bocina, también funciona como un producto decorativo, cosa que al menos a mí me ha encantado. Y lo que también me ha gustado es el teclado, y no solo porque sea mecánico y su sensación al tacto sea buena, sino porque también cuenta con retroiluminación RGB que podremos personalizar desde la propia botonera o bien desde la aplicación, y al igual que la pantalla, podremos apagarla si así lo queremos. Siguiendo con las funciones de Estadito Plus, además de reproducir música, desplegar animaciones y las demás que ya comenté, también podremos establecer alarmas, recordatorios, hacer uso de un cronómetro, medir el ruido del ambiente, disponer de un contador de puntos, jugar algunos juegos como Tetris, bola mágica, dados y serpiente, grabar una nota de voz de hasta un minuto y que se elimine una vez que sea reproducido, así como recibir notificaciones de algunas redes sociales y llamadas. Aquí quiero aclarar que estoy generalizando un poco, porque entrar de lleno a explicar todos los puntos antes mencionados puede ser algo tardado, pero en términos generales creo que queda bastante claro que tienes la posibilidad de realizar diversas funciones con Estadito Plus. Pero claro, no hay que olvidar que aún con todo lo anterior, este producto también es una bocina, que dispone de un driver de 45 milímetros con una potencia de 10 watts, acompañado de un radiador pasivo, una frecuencia que va de los 80 hertz a los 20 kilohertz, bluetooth 5.0 con un rango de hasta 10 metros. Y en cuanto a la calidad de audio, puedo decirles que es buena. Eso sí, no considero que sea la mejor bocina por este precio, definitivamente puedes encontrar mejores opciones. Pese a eso, el rango de volumen es bueno, los vocales suenan bien y los graves, aunque no están sumamente potenciados, diría que son correctos. Lamentablemente el audio se distorsiona un poco cuando utilizas el máximo volumen y en algunas canciones donde los bajos son muy predominantes, estos se pueden escuchar algo feo cuando tienes un volumen muy alto. Sin embargo, para una habitación pequeña o mediana, no creo que este último sea necesario y teniendo en cuenta sus dimensiones, considero que la experiencia, aún sin ser la mejor, es satisfactoria. Además, desde la propia botonera, podremos subir y bajar el volumen, adelantar o retrasar la canción, controlar el brillo de la pantalla, así como la iluminación RGB y la palanca nos servirá para poner play o pausa. El proceso de conexión también es bastante sencillo y ha funcionado sin problemas con todos mis dispositivos, pero también tienes la posibilidad de utilizar una micro SD de hasta 64 GB para reproducir música de manera local, cosa que me parece puede ser muy conveniente. Anteriormente mencioné que tenemos una aplicación, concretamente la app de Vibum. En ella podremos descargar diversas animaciones en las que puedes tener hasta dos grupos de seis, establecer alarmas, recordatorios, personalizar la animación de encendido de la Ditto Plus, actualizar el software, jugar diversos juegos, hacer uso de un mezclador tipo DJ para crear tus propios beats, diseñar tus propias animaciones en formato pixel y, por supuesto, ver todas las diseñadas por la comunidad. Que debo decir, me ha sorprendido, pues es bastante amplia y te puedes encontrar diseños muy bonitos y variados que pueden ir desde anime, videojuegos, películas y demás. De verdad, si te tomas el tiempo, te darás cuenta que hay un montón. Eso sí, les recomiendo descargarlas adecuadas para el tamaño del panel, pues Vibum tiene otros productos con pantallas más grandes y si descargas alguna con un tamaño distinto al de la Ditto Plus, puede que no se vea tan bien, pero igual puedes probar para que veas qué tal se ve. Y eso es todo lo que comentaré de la aplicación. Tengan en cuenta que también estoy generalizando en este apartado, pues hay muchas cosas que puedes hacer con ella, por lo cual te recomendaría dedicarle un rato. En cuanto a la batería, tenemos 3000 miliamperes que nos proporcionarán hasta ocho horas de reproducción. Sin embargo, esta cifra puede variar según diversos factores, como el brillo de la pantalla, la iluminación del teclado y el nivel de volumen. La carga por su parte toma alrededor de tres o cuatro horas. Una autonomía correcta. El precio de esta Ditto Plus ronda los 99 dólares en la web oficial de Dibum. En Amazon México se encuentra por 2,500 pesos mexicanos y en Aliexpress por 1,650 pesos mexicanos. Les dejaré algunos enlaces en la descripción por si les interesa checarla más a fondo o comprarla. Ahora, respecto a mi conclusión, puedo decirles que me ha gustado mucho este producto. En serio, creo que es de los más cool que he probado, pero no la recomendaría para todo el mundo. Sobre todo si solo estás buscando una bocina. Claramente puedes encontrar algunas mejores por el mismo precio o incluso por menos. Sin embargo, y como dije en el transcurso del video, esta Ditto Plus es más que una bocina. Por tanto, no veo del todo justo la comparación. Si te llama la atención el diseño y los añadidos de esta Dibum, entonces creo que es una excelente opción a considerar. En mi caso, pude comprarla por unos 75 dólares en Aliexpress, así que les recomendaría estar al pendiente por si en algún momento cuenta con algún descuento o promoción. Pero bueno amigos, ese ha sido mi análisis y mi experiencia. Me encantaría conocer la suya en los comentarios. Si el video fue de su agrado, los invito a comentar, compartir y suscribirse. Eso me ayuda muchísimo. Yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao.